Vamos, bien, estamos desde los tribunales de nuestra ciudad, doctora Ángela Capitania, fiscal de un caso que conmueve a la ciudad, ¿no?, por promoción a la prostitución y abuso sexual, o sea, trascendió una audiencia imputativa, hoy la de coerción, donde la fiscalía pide la prisión preventiva, ¿qué detalles nos puede brindar? En principio, bueno, hoy fue la, como ustedes lo dicen, la audiencia de medida cautelar, que es donde se discute si el imputado va a seguir el proceso en libertad o en prisión preventiva. El juez determinó que lo expuesto por la fiscalía fue suficiente para acreditar los hechos con el grado de provisoriedad que está en esta etapa del proceso y que el imputado participó en calidad de autor, siempre con un grado de provisoriedad, pero exigible para poder evitar la prisión preventiva del imputado. Y, entendido también suficiente, los elementos aportados para considerar que el imputado en libertad puede entorpecer la prueba y que incluso puede haber un riesgo de fuga. ¿Cuántos son los casos que se le imputan? Son 10 hechos imputados con algunas víctimas repetidas. ¿Hay conocimiento, doctora, de que haya chicas que han quedado dentro de alguna red o no? Por ahora no, pero cuando allanamos el departamento donde vive el imputado, secuestramos celulares, tarjetas, memorias, una computadora, si mal no me recuerdo, y esperamos, de acuerdo a todas las evidencias que tenemos, que ahí va a surgir nuevas evidencias para estos hechos e incluso puede surgir incluso la comisión de otros delitos. ¿Han aparecido algunas chicas menores de edad a partir de que esto tomó estado público? Esto empieza con la denuncia de los padres de una de las chicas y es a partir de ahí donde las otras chicas se animan a hablar y a denunciar estos hechos. ¿Este comentó que tenía algún antecedente anterior o no? No, no tengo el informe de reincidencia para determinar si tiene condenas anteriores, pero de acuerdo al prontuario no. Se estimaba, no sé qué habrá pasado dentro de la audiencia para proteger a las víctimas, pero que el abogado o defensor iba a usar como argumento alguna patología psiquiátrica del imputado. ¿Es sido así? No, no, no. Solo se refirió a algunos problemas que padeció de chico en cuanto a sectores psicológicos, pero no que afecten a la imputabilidad del imputado. Es decir, sabía lo que hacía. Por lo pronto, hasta ahora, eso no se discute. ¿Qué se puede saber de la modalidad, por lo menos, dentro de lo que se puede decir, de los hechos imputados, de estas amenazas, del abuso? Sinceramente, es poco lo que puedo decir. Ustedes saben que siempre tienen el derecho a la información, pero en este caso en particular, donde sinceramente hay víctimas muy vulnerables por su edad, obviamente, sobre todo por eso, y por delitos que agravian la integridad sexual de ellas, es que preferimos eso sin mantenerlo en resguardo. ¿Cuántas menores son en total? Afectados directamente por el delito son cinco o seis, porque creo que es una mayor de edad. Pero tenemos testigos que, por el tema de la denuncia, se cortó un poco la comisión del hecho, pero hay otras menores que han sido testigos de estas cuestiones. ¿Desde qué fecha datan estos hechos? ¿Cuándo empezaron a suceder? En principio, tenemos ahí un poco, porque depende de todas las víctimas, pero desde el mes de agosto, de los meses de invierno, hablan algunas chicas, hasta noviembre, que justamente se corta por la denuncia de los padres de una de estas chicas. ¿La prisión preventiva es sin plazo? Es sin plazo. Por último, ¿puede que la escuela haya estado detrás, acompañando, digamos, la formulación de la denuncia? La escuela, lo que pasó fue que una de las chicas, que es testigo también, se toma conocimiento que esa chica esa tarde se iba a reunir con algunas personas involucradas. Y es ahí donde, desde la escuela, llaman al personal de trata de personas, y ahí a los padres, y ahí es donde tiene intervención. ¿En todo este hecho solamente está imputado esta persona, o habría una red detrás de todo esto? No, por ahora es solo él, porque habrían intervenido, como colaboradores de él, dos menores. Uno de ellos no punible, y el otro punible, pero bajo el régimen de menores. ¿Declaró él o se actuó? Se actuó.